¡Daniel, tigre y su vecindad! Acérquense para la hora de la reunión. ¡Vamos! La maestra Harriet toca su guitarra cuando es hora de la reunión. Sí, la hora de la reunión con el señor Malik es tan... diferente. Señorita Elena, ¿puedes ayudar? No soy la señorita Elena, miau miau. Soy Catalina. Yo soy la señorita Elena. Oh, lo siento. Señorita Elena, ¿pueden tú y Príncipe Jueves...? Me llamo Príncipe Miércoles. Ups, debo aprenderme los nombres. Está bien. Bien, todos de pie. ¿De pie? Señor Malik, usualmente nos sentamos en la alfombra en la hora de la reunión. Ah, ya veo. Todo cambia y está bien y ahora las cosas cambiarán. Hoy pensaba que podíamos levantarnos para una canción especial que me ayudará a conocerlos mejor. Yo primero. Me llamo Malik y este es el baile que quiero hacer. ¿Qué dices tú? Bien, miau miau. Me llamo Catalina y este es mi baile favorito. Me llamo Joby y este es un baile que me gusta hacer. ¿Qué tal tú? Eso me gusta. Me llamo Señorita Elena. Este es un baile contrario que me gusta hacer. ¿Qué tal tú? Soy el Príncipe Miércoles y así es que bailo yo. ¿Lo olvidé? ¡Oh, sí! ¡Bupsi, bupsi, bupsi! ¿Qué dices tú? Mi nombre es Uwebú y así es que bailo yo. ¡Ale, Theo! ¿Qué dices tú? ¡Bupu! Es mi turno. Puedes bailar conmigo. Mi nombre es Daniel Tigre y así es que bailo yo. ¡Oga Moga, para ti y para ti! Gracias. Me gustaron sus bailes y poder conocerlos a cada uno. Me gusta esta hora de la reunión. Todo cambia y está bien y ahora las cosas cambiarán. ¡Bupu! 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 ¡Gracias!